¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? En esta ocasión vamos a hacer un videito super bacán para el canal. Vamos a estar viendo específicamente cómo va el drop de las cajitas Mystic. Hice una pequeña encuesta a ver cuánto querían que gaste. Obviamente escogieron la opción más cara. Desgraciados. Pero bueno, ya reclamé los coins, así que vamos a meterle gente. Listo chicos, arrancamos al toque. Yo les dije que íbamos a gastar 550k de Goblin Points. Acá los tenemos, ya estamos listos. Y nos vamos a ir de frente a las cajitas por 10, ¿sí? Para no hacer tan largo el video. Entonces por ahí vamos a estar empezando. Ay, 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 vamos a empezar con las 10 primeras. A ver. Ya, no nos salió nada. Bueno, una Mysterious. Ok. Vamos a meterle 10 más. 25 Golden Crest. Ok. Interesante. Y una Mysterious más. Ok, ok. Estamos bien. Nos salieron más cápsulas. Nos salieron balls. Ok. Bueno, está normal el drop. No hay nada nuevo. Un toll. Balls. Y cápsulas. Bacán. Más root. Ok, perfecto. Y una Mysterious Stones. El motivo por el cual lo estoy haciendo con este DL es porque este DL también lo voy a subir, gente. Lo voy a subir de nivel. Entonces necesito esos balls extra, ¿no? Ok. 25 Golden Crest más. Bueno, ya tengo para hacer unas alitas. Ya tengo 50. Nos han salido más tolls y otras Mysterious más. Ok. Decente. Le vamos a meter 10 más. Listo. Nos salió un toll. De momento no nos ha salido ningún ticket todavía. Así que, bueno. Ni modo, gentita. Hay que esperar un poquito, tal vez, para que salga. Tal vez sale. Tal vez no sale. Vamos a ver qué tal está Websen hoy día. Pues, ¿no? Ahí nos salió otro toll. Nos salieron cápsulas. Balls. Ya vamos gastando 110k. Ok. Nos salió un TCA. De toll. Nos salió uno Mysterious. Y un Brown Panda. Ok. Ok. Nos salió un tollcito con estas 10. Y cápsulas. Le vamos a meter 10 más. Nos salieron más cápsulas. Y más ball. Y con esto ya estamos llegando a los 400k. Ok. Hasta ahorita hemos gastado 150k. Nos ha salido 50 Golden Cress. Un TCA. Más o menos una cantidad decente de cápsulas también. Así que vamos a estar chequeando qué más nos puede salir. ¿Sí? Ok. Hasta ahorita nada. Nada, nada, nada. Vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Nos salió un tollcito. Dos tolls. Nos salieron dos tolls. Y un Brown Panda. Ok. 10 más. Listo, 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 listo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Toll. Y bueno. Todavía no sale nada decente. Ya me estoy preocupando, gente. Ya me estoy preocupando. Ya me estoy preocupando. Estamos entrando en modo crisis. Lo que nosotros estábamos buscando eran los balls. Así que estamos bien. Nos ha salido un TCA y nos ha salido Root. Nos faltan 10k más. Y los últimos 10k para estos primeros 250k no nos ha salido nada nuevo. Ok. Vamos a cambiarnos de mapita. Nos vamos a ir a T-Tungeon 2. A ver. Vamos a ver si cambiando de mapa se arregla un poquito. Nos salió un toll. Otra Mysterious. Ok, ok, ok. Vamos a meterle 10 más. ETSA, Cápsula y Mysterious. Decente. Tollcitos. Ok, ok, ok. Ah, eso está triste, ¿eh? El drop está triste, triste, gente. Los balls. Bueno. Las cápsulas. Nos salió un ETSA y más cápsulas. Vamos, 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 vamos. Ya, una Mysterious más. Estamos bien. Un tollcito y otra Mysterious. Le vamos a meter otro toll y más cápsulas. Ok. Ya estamos llegando a los 200k. Tenemos balls y otra Mysterious. Ok, está decente. Ultra Diable y otra Mysterious. Ok. ¿Dónde están las garudas, gente? ¿Dónde están los red tickets? ¿Dónde están? Vamos, coreanito. Vamos, coreanito. Te necesitamos. Te necesitamos, coreanito. Ok, otro TSA. Bueno, bueno. Ultra Diable, Tolls y Balls. Ok. Nos han salido más balls y más cápsulas. Capsulitas y el Brown Panda. Vamos a chequear, vamos a chequear. De momento no nos ha salido nada, gente. Está muy cutre este drop. Solo nos están saliendo cápsulas y balls. Así que nada. Ya estamos en los últimos 100k. Nos ha salido una Mysterious más. Un tollcito. Y Ceylon Healing. TSA, nos salieron dos. Y un Brown Panda. Vamos a ver si nos sale por ahí un ticketcito, ¿no? Hay algo que nos salve. Ya estamos en las últimas 50k. Ya tenemos otra Mysterious. Un tollcito. Vamos, 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 vamos. Nos quedan 40k. Cápsulas y balls. Un poquito más. Las últimas. Y estas son las últimas 10. Vamos a ver. Uy, parece que no. No. No nos salió nada, gente. Nada, nada, nada. No salió. Estuvo hecho un desastre este drop. Pero posiblemente le vamos a meter un poquito más a las cajitas en estos días. Así que chicos, si les gustó esta primera parte, espero que les dejen su like. Suscríbanse, activen la campanita. Se despide Maserati y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.